¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con Pokémon y vean nada más, este... Aquí estoy rodeado por bastantes Pokémon, bastante curiosos. Vean, están todos juntos por ahí. De hecho, hasta les voy a sacar aquí una fotito. A ver, míranlos, míranlos, míranlos cómo están. ¡Lol! Lo malo que no me puedo acercar, pero bueno, ahí está. Perfecto, pues amigos, les tengo una sorpresa. Y es que he metido al equipo a Ursaluna y también a Trevenas. Que bueno, ya les puse su nombre. Uno se va a llamar Alfa, que creo que le queda bastante bien. Y al otro se va a llamar Ramas. Ahorita hay que curarlos porque no los he curado. Pero lo que he visto es que aquí tenemos una manada de Noctuals. Así es que vamos a ir arriba porque no sé si lo tengo y lo quiero tener en el equipo. Gente, así es que por aquí tendría que estar los Noctuals. ¡Ahí está! Vale, 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 vale. Dime que lo tengo. Dime que no lo tengo. A ver, a ver. ¡Sí, no lo tengo! Bien, 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 gente. Porque estos se me habían escapado hace mucho tiempo. Desde que inicié la aventura no podía capturarlos. Pero ahora eso va a ser diferente. También yo creo que le voy a subir niveles a nuestra... A Alfa porque lo necesita. Y no sé si Trevenan. Creo que Trevenan está bastante bien. También ya les di sus ataques predilectos. Ya los configure para que tengan unos ataques bastante buenos. Su Plum Magia es extraordinariamente suave y no emite el menor sonido cuando vuela. Lo que le permite acercarse a su presa sin ser detectado. Como en la vida real, ¿eh? Como en la vida real. Estos búhos o lechuzas... Dios, este... No se escuchan sus alas para nada, gente. A ver si por aquí vemos algún Shiny. ¿Qué es eso de allá atrás? ¡Ah, vale! ¡La cabeza de Nocturl! Pensé que era algo... No sé, otro Pokémon bastante diferente, pero no, ¿eh? Me gustaría, amigos, aquí poder atrapar a un... Un Shiny. Porque son dorados. No sé cuántos tengo que matar ahora. No lo recuerdo, ¿eh? ¿No me hace nada? Nada más me ven, ¿eh? Pero creo que no me hace nada, ¿eh? Creo que tenía que matar... 50, algo así. 50, 60. Y ya después, este... Nada más entraba y salía de la manada para ver si aparecía algún Shiny. ¿Cómo ven, gente? Lo trato de hacer. ¿Sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Así es que voy a dar una pausa y a ver si lo puedo conseguir. Amigos, pues ya me ha salido el Nocturl Shiny. Aquí lo tenemos. Ahí está su parvada y todo. Así es que vamos a tratar de capturarlo. Vamos a mandar a... No sé quién, ¿eh? Seritsu que vaya. Aunque ya me vio este Pokémon. Espero que no se me... Sí, sí, ya me vio, ¿eh? No creo que... Que ahorita se pueda alejar porque le quiero aventar a una Pokéball crítica. A ver, a ver, a ver. No, ya me vio. Ya me vio para siempre el Nocturl. Pero bueno, vamos a atrapar a este Nocturl Shiny. Mira qué bonito. Y es que este me recuerda mucho a la serie de Ash Keptchum. Que básicamente, pues, él consigue un Shiny Nocturl. Y ni sabe él. Entonces, pues es que en su momento yo tampoco sabía. Y ese estuvo bastante... Bastante buena la... La conclusión de este buen Nocturl. Así es que le vamos a mandar una Pokéball. Uy, creo que le queda muy bien la Ultra, ¿vale? La última también la Lujo Ball. Pero no sé si la Lujo Ball... Lo podamos atrapar de una. Bueno, vamos a ver si sí. Ojalá que sí lo atrapemos de una, chicos. Ahí está. Perfecto. Nocturl atrapado. Dime que sí. ¡No! Puede ser. Come sueños. Ok, no me afecta. Perfecto. No sé si a veces... Bueno, sí. Tengo mucho dinero. Me podría comprar más... Más Lujo Ball. Híjole, híjole, híjole. Ya se puso medio roñoso este... Este Nocturl. Pero bueno. A ver... Otro, otra por aquí. Otra Lujo Ball. Resetí... ¿Cómo cuántas eran? Unas... 15 veces, más o menos. Maté a 60 por ahí. Hasta que... Ya me decía que... La manada se había reducido... Considerablemente. Y en ese momento fue que paré la casa. No sé cuántos habré matado. Pero... Pues sí fueron bastantes. Ya después de eso... Pues... Empecé a resetear... Poco a poco... Eh... Como iban apareciendo. De hecho... Y esta última... Decía... Ah... Ya no sé si grabarlo. Igual ya no. Y aventé un picnic. Y fue el primero que salió. Entonces... El destino. El destino es eso, chicos. Vamos a lanzarle... A lanzarle otra Lujo Ball. Por favor, atrápete ya... Nocturl. No se quiere atrapar... Y es que lo voy a matar. Y no quiero eso, amigos. Vamos a lanzarle otra. Híjole, nada más tengo ya una. No me lo puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Lujo... Vamos, Lujo... Tu poder... No puede ser. Me voy a gastar todas. Me voy a gastar todas las Lujo Ball. Eh... Otra Lujo Ball. Por ahí... Perfecto. Yo pensé que iba a ser más amarillito, eh. No, no se puede atrapar. Pensé que iba a ser más amarillo, pero no. La verdad que es muy opaquito. Pero pues está bien. Vamos a lanzarle ahora las Ultra Ball. Ahí está. Perfecto. Por favor, que se atrape ya. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. A ver, ¿cuántas... ¿Cuántas tengo? 56. Bueno, aquí nos podemos quedar toda la vida si quieren, Noctowl. ¡Ya ahí está, chicos! Perfecto. Tardé como unas 3, 2 Poké Ball. Después de... ¿Qué corté? Pero... Pues sí. Perfecto, chicos. Tenemos a Noctowl Shiny. Un gran Pokémon mía. Qué bonito, eh. Qué bonito. Este sí lo busqué. Este sí no me apareció. Entonces, pues también es el destino, gente. Así es que vámonos de aquí. Vámonos directamente a la misión que creo que está por aquí. Si mal no recuerdo, es en la aldea. Vale, perfecto. Vamos a ver qué nos dicen las personas que estaban aquí. El niño y la chica. A ver qué... A ver qué traman. Que de hecho, vean el taxi, eh. También están ahí unos cuantos Noctowl. Y con nosotros. Epic Ardo. No sé si tengamos que pelear. Uy, yo creo que sí. Espérame, espérame, espérame. Voy a curarme. Voy a curarme al 100%. Bien, amigos. Ya los he curado. Vamos a guardar aquí la partida porque no la guardé cuando capturé a Noctowl. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta chicuela de aquí. A ver, dímelo. Oye, si ni siquiera has traído a Overpun. Ve con él y hablamos. Ay, de verdad. ¿Y ahora quién saco? ¿A rama saco? Yo creo que sí, eh. Porque también es tipo planta. Lo malo que este no es tan... No es tan bueno, eh. Ay, ya no tiene vida. Déjalo, curo. Pues ya lo tengo aquí al Overpun, amigos. Que quería que lo trajera. Así es que ándale. Ahí está. Cambié algunos movimientos y también le puse vida porque ya no tenía nada. Me parece bien que combatas con esa máscara. Su forma de lucha cambia según cuál se ponga. Con esa máscara. No, no, no. Quiero otra máscara. A ver, ¿cómo le puedo cambiar? Vuelve cuando estés listo para combatir. Oye, ¿cómo le cambio la máscara? A este Overpun. Que la verdad no tengo la más mínima idea. Mover, curar, dar objeto. A ver aquí. No creo, ¿verdad? No lo tengo en algunos objetos por aquí especiales. Pues, ¿quién sabe cómo será, gente? Pero bueno, no importa. De una vez voy a pelear así. Me alegro ver que traes a Overpun. Sí, 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 sí. Con esa, con esa. Vamos a pelear. Ándale. Muy bien. En posición. ¿A poco quería pelear desde cuándo? ¿Vale? ¿Puede que sea la batalla final? ¡Ay, no subí de niveles a mis Pokémon! ¡Oh, por Dios! Vale. Me has hecho levantarme pronto. Espero no me lo compenses como es debido. A ver. Eh, intimidación. Vale. ¡Uy! Competitivo. Ok. ¡Uy! Tengo fuerza, bro. ¿Pero me bajo o qué me bajo? Reduce el ataque. Sí, para matar a alguno, ¿eh? Sí, sí, sí. Para matar a alguno. Ya con eso me doy por bien servido. Bueno, del Orgerpon este. Solo sabes dar donde más duele, ¿eh? Seguro que no tienes ningún amigo. La verdad que no. Solamente mis Pokémon son mis amigos. Vale. Recuerden. Tenemos a... Ah, no. Trevena. Ya lo cambié. Y tenemos a Ursaluna. Al Carmesí. Al Alfa. Nightales. Vale, vamos a cambiar. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Nightales. Vamos a meter a Cocon para darle un Surf. Y que se muere ese Nightales. Qué bueno que saqué primero al Overpone. Es que como era carne de cañón, la verdad nunca había combatido contra él. Entonces... Está bien, está bien. ¿Te imaginas que hubiera sido Nightales a Lola? Me hubiera destruido. Vamos a darle aquí un Super Surf. Ah, no se murió, LOL. ¿Por qué? Anulación, ¿vale? Ya no puedo usar ese ataque. Pero no importa. Porque tengo Fuerza Taurina también. Sí, usa la Fuerza Taurina. Y son más rápidos, ¿eh? LOL. Increíble este Coco. No me lo puedo creer. Muy bien. Perfecto. Ahora aquí va Morpeco. Vamos a cambiar. Es la de Sardilla. Voy a llevar a Ursaluna, ¿eh? Es que no sé que sea siniestro, ¿no? Es el Morpeco este. A ver... Lucha. Pues sí, una machada. Que vaya el Alpha. Que se sorprenda. Que traje también aquí a Ursaluna Carmesí. Ah, no. Bueno, ella no sabía. La única que sabía era la... La de... Las fotografías. Vale, Morpequito. No es que vean. Un oso contra una rata. ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a dar... Fuerza Lunar. Yo creo que sí lo... No, no creo que lo voy a matar, ¿eh? Ay, 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 cálmate, cálmate, cálmate. Fuerza Lunar. ¡Uy! Se quedó un PS. Y crítico. ¡Qué golpe crítico, Niki 8 cuartos! No sé de qué me hablas. ¿Cómo? ¡Ah! Era todo poder del guión. Vale, no importa. Ahora le quiero aventar la otra. Ah, bueno. Pero es más rápido que yo. Vamos a ver otra Fuerza Lunar. A ver si... Pensé que se iba a curar, ¿eh? ¡Uf! ¡Alfa! ¡Resiste, Alfa! ¡Resiste, Alfa! ¡Fuerza Lunar! Está muy bueno ese ataque, ¿eh? Me gusta. Vale, muy bien. Eh, Leviany. Vale. Si mal no recuerdo, es un Pokémon tipo normal, ¿no? Entonces igual podríamos seguir luchando. Es el conejo, ¿no? A ver si es ese o no es ese. ¡No! ¡No era! ¡No era! Es tipo planta este. No tengo nada, ¿eh? ¡Uy! Este ataca canalizando todo su fuerza y proyectando a través de una luna llena de color rojo intenso. Este movimiento no puede gustarse dos veces seguidas. ¡Oh! A ver, a ver. Vamos a probarlo. No sé si vamos más rápido. Imagino que no. ¡Oca Buda! ¡No! Nos destruyó, gente. No me lo puedo creer. A ver, pues vamos a mandar a Sebastián. ¡Dios! El alfa se nos murió. Bueno, pues ya ni modo. Oigan, aquí no hay tipo de hielo, ¿verdad? No hay Pokémon tipo de hielo. No hay Pokémon tipo de hielo. Creo que en el siguiente sí va a haber. Vale, perfecto. Sinisticha. Vale. ¿Qué era? Tipo fantasma, ¿no? Fantasma Planta. Ah, pues podría seguir con este. Vamos a seguir con este. Creo que es su último Pokémon. Así es que vamos a darle Rayo Hielo también. ¡Oh! Ya es su último. ¡Ni modo! No me duró nada esta señora. Y no te la cristalicé. Perfecto. Lo malo que nuestro alfa se murió. Yo pensé que era el conejo. Ya te va a leer. Es demasiado fuerte. ¡Cinco mil! A ver, a ver, a ver, a ver. Qué rabia aún que se veía venir. Ogre Pong, tú, ¿os entendéis tan bien que me da hasta un poco de envidia? ¡Pum, pum! Por cierto, ¿eh? Hay algo que quiero decirte, aunque no sé muy bien cómo. Hoy es mi último. Espérate, chiquita. Me hablan por teléfono. A ver, me ha llegado una certificación. ¡De Brie! Parece que esta mañana ha logrado terminar la actividad de último grupo que nos faltaba. El encargado ha pedido que nos reunamos todos delante del albergue para un comunicado. ¡Uf! He entendido, profe. Ah, pero si Corina está contigo, pues mira, llamada que me ahorro. Hay que ver, los niños son capaces de hacerlos amigos enseguida. Nunca dejes de sorprenderme. ¿Cómo? Bueno, lo dicho es esperar adelante del albergue. ¿Qué me quería decir? Ya se iba a ir, ¿eh? Sí, eso mismo ahora que por fin nos habíamos hecho amigos. ¡Ay, ya te consideras mi amiga! Venga, vamos a ver qué quiere. Ok. Oigan, ¿y los otros? Me da mucha pereza, pero si vamos a tener que despedir. ¿Los otros Pokémon legendarios? ¿Los puedo atrapar o no los puedo atrapar? Vamos a ir a sus ubicaciones, porque creo que me dijeron en los comentarios que sí se podía, ¿eh? Ay, quería regresar al albergue precisamente para curarme, pero creo que no lo voy a poder hacer. Ay, mira, aquí está la... Me voy a ir caminando, ¿eh? Para no llegar directamente al pueblo. Vale, aquí tenemos uno, pero... Sí, vamos a ir directamente primero allá. Y ya después, este... Vemos eso. A ver... Uy, pero creo que sí voy a llegar directamente al pueblo. Ella estaba aquí a las afueras. Voy a ver si puedo... Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, no, no, no me atrapan aquí. ¡Hola! Ahí está, socio, te estaba esperando. He procesado las fotos de Luna Carmesí. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues resulta que todas las fotos estaban movidas. De si entre... ¿Cómo? No hay ninguna digna de ser mostrada de verdad. No manches. Pero de entre todas las fotos que he sacado hasta la fecha. Esas son mis favoritas. Oye, tengo el Pokémon. Si quieres, lo puedo sacar y les sacas fotos. Supongo que siempre le había estado dando demasiadas vueltas a todo. Que si la teoría dice que esto del otro. Que si los jueces tienen preferencia por un tipo de técnica sobre otra. Que si esto es realmente lo que me gustaría estar fotografiando, etc. Cuando es tan simple como apuntar y disparar, no tiene más misterio. Creo que es algo muy importante que olvidé hace mucho y que tú me has ayudado a recordar. Gracias, socio. Ostras, ahora que lo pienso ni siquiera... Sé cómo te llamas. Ay, a estas alturas me sabe faltar, pero podría decirme tu nombre. ¡Trush! Me llamo Trush. Encantada Trush. Bonito nombre, claro. Me pega un montón, dice. Bueno, tú ya sabes que puedes llamarme Gama. ¡Hola, Gama! Y que soy fotógrafa enamorada de la fotografía. Y de mí, ¿verdad? A partir de ahora puedo decir con orgullo que me gusta lo que me gusta. Se acabó el dudar de sí misma. Ah, te estaba prometiendo una recompensa. Con todo lo que has hecho por mí, te has ganado algo muy especial. ¡Pañuelo! De verdad, con tus mocos. Muy particular que aumenta la velocidad, pero solo permite usar un movimiento. Debo usarlo un Pokémon. Bah, qué basura. Y no solo eso, resulta que este Growlithe tiene un hermanito. ¡Oh! Creo que tendría más sentido que fuese contigo. Sé que estará en buenas manos. ¡Lol! Ay, pero ya tenemos uno de fuego. ¡Un Growlithe! Entrando para que se haga muy fuerte. En fin, con esto concluye mi visita al Noroteo. Me da algo de pena, pero toca decir adiós. ¡No, Growlithe! El que te ha dado forma una pareja inseparable. Sé que cuidarás muy bien del tuyo y que crecerá feliz aunque estés separados. Pero también que en algún momento el destino volverá a reunirnos. ¡A ellos y a nosotros! Seguro que nos volveremos a ver. Estoy convencida. Pues en este caso, digamos, hasta la próxima en lugar de adiós. ¡Hasta la próxima, Trush! ¡Oh! Y es lo que también yo digo. Es mi frase. ¡Growly! Muy bien. Pues tenemos un Growlithe, chicos. ¡Uy! Quedé enamorado, ¿eh? Quedé flecheado por esa chica. A ver, el Growlithe. Quiero ver el Growlithe. Si es. ¿Aquí qué pasó? ¡Ah, claro! Este es el Shiny. ¡Claro! Déjalo, muevo a la caja que es la caja Shiny. Bueno, que en realidad ya tengo dos cajas, creo. Sí, aquí. Ahí está. Perfecto. Y acá. En esta caja tenemos al Growlithe de nivel 15. Roca fuego. Pero es que, bueno, también tendremos a esta al Sun Wukang. Vamos a meter a nuestro Trevenant. ¿Dónde está el Trevenant? Aquí no. ¡Oh, caray! ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde fue Trevenant? Aquí está. Vale. Y este sí lo voy a pasar hasta acá. Porque es como que uno de los... De los favoritos, ¿no? ¿Dito? ¿Qué es este Dito? Este Dito. Inglaterra. Ok. Este lo tengo que subir a nivel 100. Nada más por subirlo. Pero este es para la crianza. Y no sé por qué tengo dos Charizard aquí. Fuego volador. Dragón. Este es siniestro. Charizard 50. Y este 100. Vale. Este es el mío. Inmejorable. Sí, sí es el que atrapamos. Ok. Esos son también los insuperables. Este Tain of Flame creo que por ahí lo encontré. Que no tiene... Delayed. Ah, vale. También fue... De nuestro... ¿Cómo se llama? De nuestro equipo anteriormente. Flippy. Coraidon. El Masqueroda. Que este sí no le cambié el nombre. Y me falta aquí uno. Ah, aquí está. Es que le dije que tampoco le cambié el nombre. Pero bueno. Ahí están. El Slubro este creo que fue para atrapar algún Pokémon. No recuerdo muy bien. Pero por eso lo tengo aquí. Vale. Vámonos. Vamos a ver qué nos dicen. Ya después creo que vamos a capturar a los otros. A ver si no me atrapan aquí. Creo que sí. Ah, sí me atraparon. Trush. Bueno, parece que estamos todos. O al menos todos los que podamos venir. Empecemos. ¿What? Adelante, señor encargado. Sí. Eh, gracias. Este, buenos días. Me complace anunciar que todas las parejas han visitado las tres carteles que narra la historia de Nordeo. Por lo que podemos dar por finalizada la actividad de orientación. ¿De verdad? ¿Todo fue por esto? ¿Los tres carteles? Lol. No hay otra actividad. ¿Es todo? Se agradece su entusiasmo, mozitos. Todos se habían esforzado un montón. Aquí tienen su premio en particular. Uy, a ver. Surtido de mochis. No me lo creer. Si soy sincero, pensaba que se llevarían mucho más tiempo. Estoy muy impresionado. Visto que todavía queda bastante tiempo para el final de campamento. Los alumnos de la Academia UBA tienen mi permiso para quedarse en Nordeo y hacer lo que les plazca. Ah, ok, ok, ok. ¿Algo que añadir? Pues, ¿no? Sí, desgraciadamente debido a las circunstancias inesperadas, Corín y Cassie, yo debemos volver a la Academia Arándano antes de tiempo. ¡Qué pera! Lo siento, de verdad. Se han producido avances en el asunto del foso y tengo que volver sí o sí. Siento no poder supervisar el viaje hasta el final, pero estoy segura de que con su talento se las van a apañar sin mí. ¿Queda usted en las manos de los chicos, señor encargado? Sí, no se preocupen. Por último, Corín, ¿tienes algo que decir, verdad? Mi hermano no ha podido venir porque se encuentra mal, pero quiero decirles una cosa. De parte de ambos. ¿En serio? A ver, ¿cómo saben? Me he criado en esta villa. Y la idea de que vinieran forasteros no me hacía ninguna gracia. Era como si alguien hubiera entrado a mi casa con unos zapatos llenos de barro. Pero tras pasar estos días juntos, me he dado cuenta de que no son así para nada. Que en realidad me lo he pasado muy bien hablando con ustedes. Y he aprendido que no debo juzgar las cosas por su aspecto. En fin. Que lo quiero decir es que me alegra de haber vivido una experiencia que les agradezco el haber venido hasta aquí. En especialmente a ti, Trush. Claro, yo salvé la aldea. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido tú y otras personas. Ah, no, tú y no otras personas. Y bueno, tampoco es que nos vayamos a volver a ver nunca más. La Academia Arándano está hasta el tope de entrenadores fuertísimos. Así que deberías venir a visitar algún día. La Arándano. Ah, tengo que irme a hacer la maleta. Bueno. Mi besito. ¿Te vas a despedir bien o qué? Me niego a decirles adiós. Así es que hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¿Entonces Cass ya no vino? ¿Es un resentido? No me lo puedo creer. De verdad, eh. No me lo puedo creer. Yo con mi casco, eh. A ver, hay que ver cómo es esa chica. Los niños, vivís la vida con una ilusión y una energía tan espléndida que a los mayores a veces nos cuesta seguirlos el ritmo. Bueno, con esto doy por terminada todas las actividades del campamento. Sean buenos y denle las gracias al señor encargado. Gracias, encargado. Perfecto. Entonces, ¿estamos libres? No me queda de otra. ¡Oh! ¡Va a ser malo! Tengo que hacerme más fuerte. ¡Roba Pokémon como el equipo Rocket! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Va a ser malo, gente! ¡Va a robar Pokémon! ¡Oh! Ya se peinó. Espera y verán. ¡Ssssssss! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrán? ¡Oh! ¡Continuará! ¡Parte 2! ¡Lol, amigos! ¡Pero aún me falta capturar a mis legendarios! Bueno, los compatrones estos, que no sé si sean legendarios, legendarios como tal, que la verdad no creo. ¿Vale? ¿No me puedo mover? ¡Ay, ay, ay! No, no, no lo han curado, se pasa. Yo creo que este puesto lo pusieron nada más para el campamento, ¿no? Y aquí en realidad no tienen un centro Pokémon como tal. ¡Qué raro, la verdad! ¡Mira esa lujo! ¡No, no! ¡Le queda espectacular, eh! ¡A todos! Bueno, menos al Zumbucón, que este, pues, me lo dieron por aparte. ¡Pero bueno! ¡Ahí está, gente! ¿Qué? ¿Pruébalo me dices? ¿Qué? ¿Qué me dio? ¡Híjole! ¿Qué me dio? Ya ni vi. Por andar ahí nada más de guauarán. Deja, pongo aquí la caja. Growling. ¿Este growling? ¿Cómo ve? ¿Lo entrenamos, gente? A ver, aquí me lo ha dado, ¿no? ¿En objetos especiales? ¡Ah, no! No, pues, tampoco. Plumas. A la vez. Tal, tal, tal. Caramelo. Chapa. ¿Quién sabe qué me dio, gente? ¿Quién sabe qué me dio? No me lo puedo creer. No, quiero ver algo. Quiero ver algo rápido aquí. ¿Qué es la Pokédex? Porque hemos capturado unos cuantos. ¿Vale? Mira, me falta este evolucionarlo. También este evolucionarlo. De estos que tenemos también a Whipping Bell evolucionarlo. Bulpix evolucionarlo. También a Poliwa. Ah, claro, estos dos. Este es con Piedra del Rey. Algo así, ¿no? Nocturl. También evolucionará este. Hieracross. No sé si aquí tenga la evolución. Aquí evolucionará a este. Swinup. También a este. Nos faltan pocos, ¿eh? Uy, ¿cómo evolucionará? ¿Cómo lo voy a evolucionar a Graveler? ¿Lol? Y este tampoco. No sé si sea por transferencia. Lotad. Vale, nos hacen falta cosas por hacer. Gligar, ¿a poco no lo tengo? Qué raro. Su evolución. Vale, su evolución. Gofin. Ya que hay varios más que no tengo. Clefa. Ah, la Predemilotic. No sé dónde podrá estar. Ah, se nos fue este pollo. Que bueno, lo maté. Kramoront. Y aquí están los compatrones. Ok, ok, ok. Lo tenemos que hacer, gente. Lo tenemos que hacer. 160. Híjole. Pensé que iba a juntar más, pero bueno. Pero bueno, amigos. Vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Todavía no nos hace falta llenar la Pokédex. Y también ir por los compatrones. Que eso lo vamos a hacer en el capítulo siguiente. Y pues nada, gente. Muchas gracias por ver. Déjenme un poderosísimo like. Un gran comentario. Suscríbete si aún no has hecho. Y siganme en las redes sociales. Nos veremos en la próxima. Bye, bye, nenes. Chau.